Vale, ya vas a casar y yo ... Más tarde, para Vallecolid. ¿Ladrón? Aaaaaaah, ¿a qué? Cállate 구�o... Si.. un poquito... ladrón. Bien, entonces vamos a desmoronar ya cuando vengan. No conocía el gesto Creo que le caía mal Porque Estabamos jugando algo 3 Y me acuerdo que En la partida era un pabellón Y le había robado Uno, nada más de cagones Y se enojó este güey Y este gesto Y No sé qué estaba diciendo Ah, es que ya me robaron un chingo Que no sé qué Y ese pinche tanto ya me robó como 5 Y yo, ay no chingues Y yo no se robé Es que él es como que Un poquito tóxico O sea, es buena onda Pero se tomó muy en serio El recuerdo Así como que También cuando lo conocí A mí me espantaba gesto Porque gritaba Está muy fuerte el sonido del juego Gracias Jack Ahorita este Ahorita lo ponemos más bajo Muchas gracias por estar ahí Y disculpa Tomarlo por Porque la verdad Juego con muchas personas Pero pues Nunca Casi nunca Te veo activo aquí En el video No estoy leyendo comentarios Yayo Gracias por también estar aquí Y disculpame por no invitarte a serrata Bueno Sí, como estábamos La verdad Ah no Debe ser parejo Sí, no te preocupes No te escuches Si quieres escucharte Activa todo Y no cosa Si quieres activa tu audio En el ¿Cómo se llama? En el grupo Ahí aparece una palabra Para construir mi audio En caso de que quieras Claro Ahora sí Lo voy a cambiar Ajá Y pues Yo Bueno Yo casi no me junto con ellos Pero aún así Yo sé que el Guidance Es el que son más apegados A ellos dos Pero pues Son chidos Los dos son chidos Saben jugar Ambos saben jugar A tanto ¿Por qué surgió esta plática? Ah ¿Cómo conociste Así? Aquí soy Dory No, no Es porque no he dormido bien A la bestia Sí pasa, eh Yo tengo un amigo ¿Qué te dedicas? ¿Estudias? ¿O solamente trabajas? No te lo llevas Buen No, no Acme No 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 No, no te escuchas A ver, voy Sí, ya te escucho Y no tengo Josio No, 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 o sea, yo no la tengo Este, es que en algunas ocasiones Sí va bien padre y a veces Va como que bien gancho O quizás en tu casa Estén ocupando mucho el internet, eso también pasa Me pasa a mí Y ya es cuando ya me va muy mal en el juego A la vez ¿Estás por cable o inalámbrica? Ah, pues sí, pues ahí está el chiste Y el Xbox Aún así no tienes toda la frecuencia Es un poquito así como que ilógico La verdad Pero no hay nada mejor como que el cable O sea, todo así conectadito Luego sí se pasan de onda Porque el cable lo dan caro Se llama cable UTP Eso es bien fácil de fabricar Pero la verdad El costo de un metro de ese cable El costo, el costo así Se puede decir que Te costaría hacerlo tú misma Me dijo que Yo creo que el cable de ese cable